Gracias a todos, para este video vamos a hablar sobre mi y los demás canales, como de que nadie los videos no me encuentro por ahí Bueno, empecé mes Pero, hey, que es ese sonido Tengo que investigar Bueno, pero es que uno ya no puede grabar un video en paz Ay, pero ¿por qué sigue sonando esa música? Ah, no entiendo Ah, no entiendo, ¿qué está pasando? Bueno, ya entendí, un gato pitufo Bueno, bueno, como se tendrá que llamar a Petruxión Animal, no puedo más con esto Mejor me voy de aquí, no aguanto esto Estos locos Bueno, ya no criticaremos a los canales Si no, tampoco hablaremos de mí Ahora vamos a hablar sobre las Hablaremos sobre las tendencias de YouTube Para aclarar, yo no tengo nada contra las Pues Pues las tendencias de YouTube Yo no tengo nada contra eso Simplemente quise hablar sobre este tema Porque quería traer un nuevo video Y me encuentro una buena y interesante Así que, pues bueno, tenía que hacer algo con mi vida Aparte de que ahora sea la tarea Bueno, hablando sobre las tendencias de YouTube Y aparte, ¿qué onda con Skibit y Toilet? No lo digo porque no me gusta Skibit y Toilet Yo Yo, es una de mis series favoritas de YouTube Pero, o sea ¿Cómo? ¿Cómo pasó de una simple taza de baño A hacer arte? ¿Tienen que explicar eso? Yo creo que no Y bueno, pues eso es todo Lo que tengo que decirles sobre Skibit y Toilet Sigamos con más Bueno Para seguir hablando sobre las Tendencias de YouTube Tendríamos que poner Música épica Pero yo a mí me da huevo Así que vamos a reaccionar mejor Vamos a reaccionar a videos Si estoy cambiando el tema A cada 5 segundos Porque Pues Me parece un poco aburrido A ver Sobre Siempre sobre las tendencias de YouTube Sobre las Tendencias de YouTube Así que mejor vamos a reaccionar Y primero vamos a reaccionar a Skibit y Toilet Obviamente porque Me gusta esta serie Y bueno Y luego vamos a reaccionar a varias cosas más Así que pues empecemos Ya estoy acá Ya estoy acá Ah Voy a ver O sea Esto es lo que me refiero ¿Qué onda con Skibit y Multiverse? ¿Qué onda con esto? Creo que esto está muy mal animado La escuela con mejores animaciones Me parece que me ha dolido Que mal animado está La cara del señor ¿Qué onda con Skibit? ¿Qué onda con Skibit? No me parece que no se lo vale A ver Es que he editado el 47% con tribales Ah bueno Que bueno que yo he editado el Fogopong Vamos a ver Canadá Para que vean que eso se le dio la tía. Estados Unidos no puede ser. Estaba separado. ¿Rusia? A este tipo no le importa nada. No le importa nada a Estados Unidos. Él con tal de meter a estos enemigos o no. Seguimos con el video. A ver. No sé si está mucho perdido. No. No. China. ¿Por qué? ¿Por qué China? ¿Por qué? No le he pegado a Estados Unidos. Qué bueno. Un robot exacto. Sí, soy mexicano. ¿Qué es eso? ¿Perú? No, no es Perú. Es Perú Premium. Es Perú Premium. Es Canadá para los cuates. Pero para acá. Al barrio. Los cuates. Es Perú Premium. Mira. Un. Ah, ¿México? México lo que había infectado en el. No puse de nuevo, eh. Yo lo tenía en otro, ¿verdad? Sí, le puse doblaje a esta parte. Son cinco personajes más olvidados. Es suficiente short. Vamos a otra cosa. No entiendo esta parte. A ver... Espérate. Flipaclipe. Flipaclipe. Mi compa, no estás tan ciego. Mi compa. No estás tan ciego. Literalmente yo. ¿Hola? ¡Eh! ¡Dame semillas, tío! ¿Quién es? ¿Cómo tienes este número? Las semillas de la mesa. ¿Cómo sabes eso? Eh... ¿Me estás observando? ¡Semillas! ¡Escucha, enfermo! ¡Hijo de fruto! Tiene, tiene hambre. ¡Ah! ¡Haré todo lo que me pidas! ¡Pero deja a mi familia en paz! ¡Ponlas en la jaula! ¡Troleado! Pensé que yo te había olvidado. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero pusieron la canción! ¡Ay, Diosito Santo! ¿Historia de México? ¿Historia de México? No, gracias. Ya tuve suficiente México por hoy. ¡Tú, tú, 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 tú! Oye, papá ¿Tú sabes la historia del unicornio enfadado? ¿La historia del unicornio enfadado? No El unicornio enfadado A ver qué pasa con el unicornio enfadado ¿La conoces? No Se me hace que este es español ¡La madre que te parió, Alejandro! Ya me ha ido a ver Yo, a mí no me asusta a nadie Yo, a mí no me asusta a nadie También yo El pan ha tenido también yo Creo que no me ha ido Es una lucha, papá Lo he metido Lo he metido una vez A ver qué hago aquí ¿Cuál es esta función? Don Tui Tui palmes Ah, hola, 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 hola Soy yo Buenas Vamos a ver este video Gracias, hola, hola Gracias ¿Puedes decirle a ti mirar mi video? Pero no te viene el video Tengo ojos Tengo ojos Tengo ojos Tengo ojos Tengo ojos Tengo ojos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Idiota! Este no me escapBC No quiero irme a secar ceux Tengo que irme a secar ceux Se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó. Ok, ok, ok. Oh, oh, ok. ¿Lo prende ahora? ¿Qué onda? Deben faltar un bloque. ¿Qué? No sé cómo hacerlo. ¿Estú? ¿Por qué nada antes? ¿Por qué papá te va a gritar? ¡No! Mi Mario Junior. Es un negro. Bueno, profesora, de lo que trató la... ¡Oye, no, no! ¡Mirad! 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 Disculpe, profesora. Cuatro veces llevo. Horta una para que le dices. Acorda. El perro... El perro... El perro se salvó de una muerte segura. Es que sí. Se salvó. Este hombre salvó a muchos de una muerte segura. Adiós. Really? Really not too many. ¡Woo! ¡No! ¡No! No se cuenta, no se... No cuenta, chicos, no cuenta. Me tengo que ir a saludar a... A un amigo. ¡Eh, guarda, el piso nada! ¿No anda? ¡No! ¡Pero tú! ¡No manches, papu! ¡Estoy en mi colonia! ¡Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás grabando, verdad? Sí, estoy grabando un video. ¿Quieres salir? ¡Va! ¡Pero agárrate, carajo! Aguacero, él es... Él es un... Un amigo mío. ¡Ay, no se ve en la cámara! ¡Saluda! ¡Los gala! Es un amigo mío, le gusta mucho andar en bici. Y pues eso, estamos... Estoy reaccionando videos de acciones, papu. Y sí, y que se me dio cinco veces por el inicio. Ya me reí. Pero esa no con todo. Porque es mi video y... Y yo hago lo que se me pegue la gana. Bueno, tenemos un invitado especial, chicos. Su unión, sin decirlo. ¿Puede ser tu nombre? Hola. Pero sí, le voy a saltar, que si no, la cámara no cae. Hola, dije... Se llama Mateo, como ya dije. Vamos a ver estas cosas. ¡Suscríbete! 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 Hey Mason, no te vayas demasiado, ¿sabes? No te vayas, no te vayas ¡MISON! 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 Aguario en agua caliente El limón antiguo ha sido atrapado Estaba tan molesto que se le olvidó de expirar La cara a la vida ¡MISON! ¡MISON! Yo perdí, yo perdí, yo perdí ¡MISON! 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 El negro Sí El batea ¿Te suscribes o qué? Va ¿Cómo sale? O sea, como Tengo como Tengo un video de 17 minutos ¡Ey! 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 ¡Ah! Ya veis, yo les he suscriptores tengo ¿Qué he subido? Pues, tú le dices, a veces he hecho Suscribido, les he subido, ¿verdad? Y estoy poniendo el guas de Fabi ¿Cuál es el guas? El guas de Bueno, vamos a ver ¿Quieres jugar a algo? ¿Ah? ¿Quieres jugar a algo? Ah Ah, no sé Fuchibol Tengo una pelota ¿El azul? Sí, el azul Ok Bueno, aquí se termina el video Porque voy a grabar otro Con la cámara de mi tablet Que estoy grabando con mi tablet Ahorita mismo ¡Chao! ¡Espírate, Mateo! ¡Sobres! Así le hice Así le dijimos aquí en el barrio ¡Adiós! ¡El barrio! Ante cada bimbo Ok, ya dejo de hacer chistes Mira, ya aprendí Bueno No soy racista Pero sí Tercer mundista ¡Adiós!